Se lo den a las personas encargadas de las subastas. Cumplieron las promesas, me parece perfecto, me parece genial. ¿Algo más? ¿Alguna cosita más? ¿Vas a bailar? Nadine, ¿vas a bailar? No, no, no. Hoy no, hoy no. Aquí, señor Nadine, estábamos especulando con respecto a los vestidos que se hicieron tan famosos. Claro. En el fin, ¿se acuerda? Y decían, de repente, dona a uno de los... Se los va a subastar, dijimos, los va a dar. ¿Pueden subastar, no? ¿Qué es después el de la escarapela que te criticaron tanto? Te encanta, el que te encanta. No, yo lo que he visto, justo cuando estaba viniendo, he visto, de verdad, familias haciendo colas y familias humildes haciendo colas, seguramente, para donar los niños su propina o los padres, algo para esta teletón. Así que yo creo que todos podemos hacerlo. Todos y cada uno, si nos unimos, podemos llegar a la meta. Yo creo que las personas más humildes a las que les llega más el dolor, las que saben más de las necesidades, es las que no se olvidan de que, al ayudar al prójimo, a veces, cuando nos distanciamos un poco de esas necesidades, cuando ya no las tenemos, como que nos volvemos un poco más fríos. Y no debería de ser. Deberíamos de siempre mirar que el dolor ajeno está ahí y a nosotros nos puede tocar en cualquier momento. Yo quería preguntarle al presidente, el gobierno acaba de conseguir algo muy bueno con respecto al gravamen a las mineras, pero de repente puede sacarles algo más, pues a través de un donativo, presidente, ya que el gobierno se ha mostrado buen negociador. Yo creo que te está entrevistando, ya que está buscando las cosas. Nosotros nos ponemos la camiseta y nos comprometemos también a participar en los donativos. Necesitamos que cumplamos la meta que se ha trazado y vamos a asegurarnos de que lo hagan. Claro, y hay que llamar a esas empresas que colaboren acá también con la Teletón, porque todo, qué bueno, nos va bien a todos, pero hay que portarse, no hay mucha esa cultura en el Perú todavía. Así es, hemos conversado con esas empresas y yo creo que van a llamar por teléfono, yo creo que sí. Qué maravilla. Bueno, está bien, ¿no? Acá me están llamando las mineras. Bueno, y si no llaman, y si no vienen, y si no donan, bueno, hay que clavarle más impuestos. Bueno, de todas maneras. Se tocó la campanada en la bolsa de valores. De alguna manera. Es un llamado, pues, para las empresas, las mineras, sobre todo. Bueno, no solamente las mineras, no todas las empresas que... Y además puede haber empresas que estén en dificultades, pero las que no, las que han logrado algo, las que tienen buen resultado, yo creo que es momento para poner el hombro y decir, bueno, nosotros somos parte de este país también que nos necesita, ¿no? Y somos un país que nos tenemos que unir en esos momentos. Hay que ver lo que pasa en Chile, en Estados Unidos o en México cuando hacen teletones. Claro. Y son 20, 30 millones de dólares como si nada. Yo creo que el hecho de que haya venido la familia presidencial entera, íntegra, con todos sus miembros, es un paso que demuestra cómo se puede ayudar y comprometerse. De manera que, al otro lado de la pantalla, también tiene que comprometerse... Así es. ...y colaborar. Presidente, señora Nadine, creo que ahora podemos decir, Federico, que oficialmente acaba de empezar la Teletón 2011. Un aplauso por eso. Muchas gracias. Muchas gracias a la familia presidencial. Nosotros volvemos al canal de Global Televisión. No se vayan, que en cualquier momento estamos regresando. Vamos a un corte. Enseguida... El ministro dice que va a auditar. Bienvenidos. Este es el resumen informativo de RPP Noticias. ¡Suscríbete al canal!